Tengo un corazón, ventilado de esperanza y de razón Tengo un corazón, de madrugada donde quiera Ese corazón, se derruba de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, quien atrapa su gordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche entera, mojada en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, sacar esta locura, mojada en ti Oh, sacar esta locura, mojada en ti Oh, sacar esta locura, mojada en ti un pez, para tocar mi nariz en tu pez Tengo un corazón, sueña el corazón, no a menos de amargura Este corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, no a menos de amargura, no a menos de amargura Siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura, mojada en ti un pez, para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre, mojada en ti un pez, para unirnos hasta el fin